que tuvo con Katia Valenzuela, no hubo ninguna oposición al problema del desalojo de comerciantes. Queremos entonces que a los comerciantes no se les notificó con antepasión de ese desalojo. Y por lo tanto, los comerciantes invirtieron sus recursos que tienen y van a comprar mercancías para la capital alta. ¿Y ahora qué van a hacer con esa mercancía? ¿Qué van a hacer con lo que ya invirtieron? Pues se les va a echar a perder. ¿Qué les va a quedar? Y esa inversión, esa poca inversión que hicieron...